Apuesta Mortales I've rolled a dice of love So many times before And the mere broken hearts Ain't nothing new I go to draw To an inside straight And it's one, two, three, four Are you mother jazzy? Eight to five I lose I'm betting eight to five I lose If I fall in love with you And if my luck keeps holding true Then the odds of eight to five I lose Eight to five I lose Step right up folks I'm giving eight to five Right over here Quédense por aquí todos Volveremos, ¿de acuerdo? Volveremos en un momento Estuviste genial Estás preciosa Te extrañaré ¿Cómo estás? Muy bien ¿Entonces qué? ¿No los veré otra vez? Por favor Para la Navidad faltan tres meses ¿Y quién sabe si vengan con nosotros, papá y mamá? Tú Cuida a mi hermana Estarás segura, Frank ¿Por qué colorado? La nieve, árboles, el aire No apostará Sí, es cierto No apostaré Oye, no te atrevas ni a pensarlo Te prometo que será la última vez Por favor, dame cierre No, debemos ir a casa a empacar Vamos Tengo que hacer otra parada Le debo a alguien mil dólares Y no soy de los que se van sin pagar sus deudas ¿Quién? Le debo a Rico Oye, Rico Creí que te irías de aquí con mi dinero Claro que no Escucha esto Te daré la oportunidad de tener más Te daré dos a uno ¿Qué dices? Ven acá Créeme, ¿sí? Es por un cabello Entiende, Lu, ya se lo dije Por favor Apuesta, Al, pero solo en mil ¿Al? ¿Qué dices? No es peleador Si caza a Fletch Lo aplastará como cucaracha No hay que ser miedosos Sí, por supuesto Dame cinco mil No es todo lo que hay En tres minutos serán quince mil En tres minutos pediremos dinero para una taza de café La respuesta es no Dámelo ¿Qué? ¿No te dejan? Apuesto cinco mil a Fletch Enséñamelos Oye, Fletch Ese tío tiene quijada suave Te daré mil dólares por cada golpe que le des en esa quijada Hazme caso y golpéalo ahí ¿Me oíste? Mil dólares Eso es Sí ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, levántate! ¡Así se hace! ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Es tuyo! ¡Acábalo! ¡Dolpéalo, campeón! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya lo tienes! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te dije? ¿Creíste que no le ganaría? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Se suponía que ganarías hoy al... ... ... ... ... ... ... ... Salud Ahora tenemos 15 mil, ¿nos vamos ya? Son 13, le debo a Fletch dos Escogieron mal momento para irse, Angelo Tengo algo muy bueno a la vista Siempre hay algo bueno a la vista en Las Vegas Sí, y creo que no tendrías oportunidad Probablemente lucharías contra mí No hay problema Cierto Es por eso que temes entrar al ring conmigo Oye, ¿y mi dinero? ¿Solo tienes pavor de luchar contra mí? Está loco Te diré algo Ni siquiera tienes que vencerme Si aguantas 10 minutos, tú ganas ¿Por cuánto? Angelo, no Ofrece Dame el dinero Cállate Dame el dinero Cállate Trato hecho ¿Por cuánto? Veinte ¿Tienes los otros cinco? Sí, los tengo Eso espero O tomaré a Isabela como garantía Subamos al ring, Rico Hoy es mi noche ¿Por qué haces esto? Porque ganaré ¿Estás loco? Has estado bebiendo Y no has entrenado en meses ¿Quieres dejar Las Vegas? Dejémosla con estilo Con 60 mil en el bolso ¿Y cómo piensas ganártelos? Aposté 20 a 3 por 1 ¿Qué tal si perdemos? No te preocupes ¿Qué está pasando? Parece que ella no es el que sigue ¿Crees que logre salir de aquí con vida, amor? Tranquila, ni siquiera me tocará Me gusta Es estupendo ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Levanta, que puedes vencerlo a quien no ¡Eso, eso! ¡No! ¡Oh,ödlie! 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 ¡Un lado, lusas! Perdí vuestras sesiones ¡Bien! ¡Bien hecho, Rico! Espera, muñeca Me debes cinco mil Te di todo mi dinero Y creo que ya te tengo Porque te dejo como garantía ¿Me apostó? Disculpa Me preocupo ¿Cómo salió? Bastante bien. ¿Fue fácil? ¿Sí? Sí. Bien. Angie, ¿qué haces de vuelta aquí? ¿Puedo hablar contigo? Es todo, amigos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. ¿Por qué diablos volviste? Dios santo. ¿Qué te pasó? Tuve una pelea con Rico. Oh, Angie. Y no es todo. Isabela me dejó. ¿Es alguna novedad? No. Esta vez es cierto. Lo eché a perder todo. ¿Y qué piensas? No sé qué pensar. Lo que sé es que no vendrá conmigo. Entonces búscala. Es todo. ¿Y decirle qué? Dile la verdad. Sí, la verdad es que tenía 15.000 y los perdí. ¿15.000? Oye, está enfadada y probablemente fue con Doris a su casa. ¿De acuerdo? Sí. Tal vez tienes razón. Oye, gracias, Frank. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Tienes dinero? ¿Cuánto? Solo mil. ¿Mil? Sí tengo. Te lo devolveré. No te preocupes. ¿Es para apostarlo? Claro. Lo sabía. Iré al dragón. Oh, Dios. Angie. ¿Te importa si entro contigo? Es tu casa. Sí, pero ¿tú ordenas? Ángelo. ¿Qué haces aquí? Quiero hablar con Isabela. No está. Sé que está aquí. Por favor, déjame hablarle, Doris. Ángelo ya estaba en cama dormida. ¿Dónde está? No lo sé. Debes saberlo. Pasas 40 horas a la semana al teléfono con ella. De acuerdo. Está con Rico. Fue a casa de Seasno. La orillaste a hacerlo. Oíse, ¿eh? Sí, así es. ¿Quién es? Un amigo. ¿Dónde está Bill? Fue a San Francisco por un par de días. Y supongo que Bill te orilló a esto. No es lo que piensas, Ángelo. Entonces, ¿qué es? Oye, eso lo pasó. Sí, cierto. No se lo dirás a Bill, ¿sí? Ángelo. Ángelo. Te agradezco que me llevaras a recoger mis cosas. No fue nada. Debiste dejar ese degenerado hace años. Solo creí que podía sacarlo de este lugar. No se cambia a una persona como él, llevándoselo a un lugar diferente. Es cierto. No. Isabela. Siempre creí que eras la mujer más bella sobre la faz de la Tierra ¿Crees que es gracioso? Bueno, te excediste ¿Demasiado? Solo algo ¿Sí? Pues... Es verdad Gracias Debo irme No, quédate No, me quedaré con una amiga Tengo una habitación extra, ¿puedes quedarte ahí? ¿En serio? Seguro Sí Sí ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Tienes 150 dólares a tu favor! ¡Acábalo! ¡Ya es tuyo! ¡Ya es tuyo! ¡Acábalo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es el orden! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Acábanos! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Suscríbete al canal! Hola, linda Ángelo ¿Qué te pasó? Mal día Llévalo ¿Estás de banca? Sin crédito ¿En dónde ganaría esa reputación? ¿Dije algo sobre crédito? Es lo que leo en tus ojos También te quiero, linda ¿Cuál te gusta? El de rojo Entonces, apuesto al otro Gracias ¡Bien hecho, bien! ¡Levántate, arriba! ¡Levántate! ¡Bien! ¡El cábalo! ¿Qué tal, eh? ¡Bien hecho, sí, señor! ¡Bájate, arreglado! Yo lo haría mejor ¡Búrgale, acá, arriba! ¡Búrgale, acá, arriba! ¡Búrgale, acá, arriba! ¡Bájate, arriba! ¡Vivete! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Vale! 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 Ya tengo mi dinero. Está bien, ¿no? Yo tenía razón. ¿Qué tal si peleen? Ninguno de ellos te vencería. Lucharé con dos de ellos. Pero me darás tres a dos. Si yo gano, tendré un total de cinco mil. Diablos, ¿qué pasa contigo? ¿Nunca podrías ganar e irte? Vamos, dos contra uno tienes ventaja. Es una apuesta. Ahora regreso. Ajá. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Mátalo! Amén. Amén. Angelo, soy Charlie, ábreme. ¿Quién es? Soy Charlie, Angelo, ábreme. Son las seis. He estado llamando todo el día y tu teléfono sonaba ocupado. Claro. ¿Tienes algo para mí? Sí, tengo algo para ti. ¿Cuánto tienes? Tengo cinco mil. Apuesta a los rebeldes a ganar. ¿Ya sabes qué hora es? Sí, ya sé qué hora es. Son las seis. Sí, y el juego empieza a las siete. Tienes una hora para apostar. Dios. Tienes que largarte. Debo hacer unas llamadas. ¿Qué pasó anoche? Oí que rico fue el ganador anoche y que Isabela se fue con él. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Fue lo que oí? Sí. Oíste mal. ¿Lo hice? Sí, lo hiciste. ¿Dónde está ella? Discutimos. Pasó la noche con Doris. ¿Te venció? ¿Qué? Eso pensé. ¿Qué quieres decir? Que es mejor luchador. Es suerte. ¿Cuánto perdiste por eso? Quince mil. ¿Algo más que desees saber? ¿Otra cosa? Oye, oye, tranquilo. Si eso te molesta mucho, no pregunto. Ángelo, haz la llamada, ¿quieres? Te veré mañana. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué es esto? ¿Semana de intolerancia? ¿Quieres mi dinero o voy a otro lugar? ¿Quién habla de sensibilidad? Siéntate, solo pierdo contigo. Cuéntesto, Johnny. Gracias. Oye. Esto es tuyo. Ey, ey, ey. Disculpa. Sé generoso con tu propio dinero. ¿Cuál es el problema? Son diez dólares. Es demasiado. La puedes levantar de este lugar con veinte. Eso es lo que me gusta de ti. Tienes clase. Faltan cinco mil. Te faltan cinco mil. Voy a dártelos. Apostarás quince mil a que ganan los rebeldes. Eso es una estupidez. Van a ganar. Lo siento en los huesos. No lo sé, Angie. Necesito esto, Griego. Te lo devolveré. ¿Eso crees? Estarás mañana con mi dinero. Estaré aquí a cobrarlo. Ey, ey, ey. Espera. ¿Qué pasó anoche? Gané. ¿Ganaste? Sí. Sí, gané. Hoy, ¿qué perdiste? Hoy está mal. Sí. Sí. ¡Eso va a tocar! ¡Ya lo tienes, campeón! Este juego de básquetbol tendrá mucha acción. Hay gran decisión por parte de los grandes de Carolina del Monte, que hasta ahora era el juego de límite y sin ningún control. Dominaron los últimos tres juegos, pero esto no significa... ¿No te falta nada? ¿Todo está bien? Sí, gracias. ¡No te falta nada! ¡Una oportunidad! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí está su dinero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿qué? una fina pieza de arte? ¿Esta sería tu exacta? ¿A dónde vas? Con mi estilista? ¿Qué? 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 No, 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 no Hola Con Isabela, por favor Ella no está Habla Carlos Tiene una cita hoy conmigo a las 11.30 Estoy un poco atrasado Pregúntale si puede venir a las 12, por favor Se lo diré ¿Quién es? ¿Dónde está mi dinero? Algo pasó Necesito un par de días Así que necesitas un par de días ¿Cómo no me lo pediste? ¿O solamente irías a cobrarlo? Lo pido ahora Tú paga ahora Ya te dije No lo tengo Necesito un par de días Es todo A cualquier otro Lo habría balaseado por la espalda Pero a ti Te esperaré Sí Te daré una oportunidad de pagarlo Johnny necesita algo de ayuda Su asistente Está enfermo Así que lo ayudarás Vamos, Grego Somos amigos Lo somos Créelo Son solamente negocios Y no me hagas cambiar de opinión De acuerdo, lo ayudaré Bien Hermoso reloj Un lindo regalo de ti para mí ¿Cierto? Vamos a trabajar Debo hacer una parada Yo iré contigo Quiero charlar contigo ¿Nos das un minuto? Claro, Angelo Me llamas cuando estés lista Escucha Aguarda, Angelo Si tuviera un dólar Por cada vez que lo hago Sería millonaria ¿Sabes qué pasa contigo? No, pero estoy segura De que eso dirás No estoy aquí para decirte Que regreses conmigo Bien, porque sabes No volveré contigo No me respondas irónicamente No soy ningún asno Que esté tratando de levantarte ¿Para qué viniste? ¿Para ver a Carlos? ¿Podrías escuchar Mientras te hablo? No, no lo haré ¿Sería imposible que te cayeras Por un minuto? Voy a llamar a mi abogado ¿Podrías cállate? No, no lo haré ¡Cállate! Ven acá Ven acá Ven acá Ven No me interesa Si te quedas con Rico No Si me importa Aléjate de él Es todo lo que te puedo decir Es un mal tipo ¿Lo crees? Escucha Te conozco hace tres años Y sí Rompí promesas Y te engañé Pero créeme esta vez Si te quedas va a lastimarte No es lo que esperaba oír ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente De lo que estoy hablando Una semana Una semana Y abandonaré este lugar Para siempre Si tuviera un dólar Por cada vez que dije Que abandonaría este lugar Serías millonaria Y te lo digo ahora Compraré un auto Y conduciré A donde quieras Seattle San Francisco Colorado Tú dime Iremos a donde quieras Desearía creerte Esta vez es cierto Olvídalo No pasará mucho Sin que juegues Me gusta Rico Es bueno conmigo Así que déjame tranquila Será lo que quieras ¿Tienes problemas con esa mujer? No, está bien ¿A dónde iremos? Al norte ¿Al norte? ¿Podría ser más específico? ¿Tú también eres muy jugador? Sí, algo así ¿También tú? ¿Te divierte? No ¿No juegas? No ¿Qué haces para divertirte? ¿Estás escribiendo un libro? Entra al auto Y te enseñaré Lo que hago para divertirme ¡Guau! Qué linda estás Gracias Tengo una sorpresa para ti ¿Qué es? Si te lo digo No será sorpresa ¿Te gustan las sorpresas o no? ¿Qué es? Ábrelo Por Dios Es bellísimo Déjame ponértelo ¿Tú también? ¡Gracias! Tú ve por atrás Dame unos 30 segundos y lo atraparé Dame unos 30 segundos y me tambien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos de nuevo! ¡Cállate a loving logan! ¡Vamos a hacer Ratio! ¡No comica a la gripe! ¡Ah! Gracias por ayudarme. ¿Qué diablos te detuvo tanto? Toma el auto y vámonos de aquí. Toma el auto y vámonos. Esa cosa está viva. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tienes esposa o niños? No pareces el tipo que va a la iglesia los domingos. ¿Qué haces para divertirte? Me divierto hiriendo personas. Disfruto haciéndolas sufrir. Quiero dedicarte a esta pelea, Isabela. ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? Eh! ¡Ozulava! ¡Fuera! 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 ¡Johnny! ¡Otra cerveza! ¿Ya tienes mi dinero, Asno? ¿Quieres recuperar tu dinero? Veamos lo que puedes hacer. ¿Quieres tu maldito dinero? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Hue! ¡Ah! 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 Gracias por ayudarme Será mejor que vayas a lavarte Antes de que me avergüences Oye, sé que no me amas ahora Pero con el tiempo lo harás Necesito pasar por mis cosas Dame la lista Nick traerá lo que necesites Me gustaría ir y traer mis cosas Conducir un auto o ir de compras Salir a un restaurante, yo sola De acuerdo, ve ¿Me dejas ir? Sí, toma mi auto ¿Sola, sin gorilas? Sola, adiós ¿A dónde vas? A tomar una ducha ¿Y que no saldrás? No por ahora Solo quería saber si podía Es todo Oye, ¿sabes? ¿No te preocupes algo de ella? No No te preocupes Trata de darte celos Te hablará pronto Pues sí que se está esforzando Oye, ¿te sientes bien? No, no lo estoy Te debo a ti Le debo al griego Le debo a la casera Le debo a todo el mundo No te preocupes Por mí Te dije que te olvidaras de eso Por lo que a mí concierne Es asunto cerrado Siempre te has portado bien ¿Es una inversión? ¿Inversión? Uno de estos días Darás el gran golpe ¿Sabes por qué? Porque piensas en grande Como cuando venimos aquí La primera vez Entramos en estos casinos Tú tenías 100 dólares Y yo también Al final de la noche Tú tenías 13 mil Y yo tenía 120 menos Sí Y tres años después Fracaso ¿Qué te dice eso? 15 años después Yo estaré cantando En este lugar Oye Te he visto ganar 130 mil dólares En una noche Eso es más dinero Que cualquiera De lo que estos tipos Jamás verán En toda su vida ¿Qué pides entonces, Angie? Un millón de dólares Un millón Sí Era lo que quería Cuando llegué con Isabela Y juré que no me iría Hasta que no fuera millonario ¿Sabes qué? Jamás te irás de aquí No te irías Ni con un millón Dos millones O diez millones ¿Sabes por qué? Te fascina la acción Sí, mire Tan pronto como ¿Tan pronto como qué? Déjame decirte algo Si no estás listo Perderás también a Isabela Hace un minuto Estabas de mi lado Estoy de tu lado Pero ella te ama No arruines eso ¿De qué estás hablando? Ella me dejó Entonces ve tras ella Sácala de este asqueroso lugar Construye una casa de ensueño Dale un par de niños ¡Haz algo! Ella cree que soy un degenerado Tal vez lo eres ¿Qué quieres, Angelo? Lo siento Quiero hablar con Isabela No está aquí Pasa ¿Quieres un café? ¿Ha sabido de ella? Sí ¿Aún está con Rico? Sí Si te llama Le dirás que necesito hablarle Claro Oye Gracias por todo Eres una amiga Y yo Lo siento Tú sabes Yo La quiero La quieres La amo No es suficiente No quería herirla La quiero conmigo Angelo ¿Por qué volvería ella contigo? Solo mírate Estás peor de lo que jamás estuviste Eres un ebrio y un degenerado ¡Gracias! ¡Gracias! No! ¡Gracias! No! No, no! No! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la ketchup? ¿Cómo entraron? Toqué la puerta. Nadie contestó. Así que la forcé. Son unos cerdos. Oye, más vale que te calmes ahora. Hasta que me pagues el dinero que me debes, tú eres mío. Es mía tu libertad, tu privacidad. Tal vez hasta tu domicela si Rico no lo hubiera hecho ya. Eres un... Vamos. Enséñame lo bravo que eres. Puedes hacerlo, chico. Sí, claro. No. Eso creí. Eres un fortachón bueno para nada. Solo te encanta subir al ring y pelear, te crees muy rudo. Pues no eres nada para mí. Pues no eres nada para mí. ¡Vuelve el riesgo! El pueblo de Dios. No eres nada para mí. Pues no eres un centígrito. Vuelve el a laña. Yo tengo tu dinero, Johnny Solo quería verte correr Gracioso, ¿eh? Adelante, dispara No, no, no Hola, Frank ¿Cómo estás? Hey, hey Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien ¿Le darás este sobre a Isabela por mí? ¿La dejarás? Sí ¿A dónde vas? Atlantic City Vamos, te invito un trago No, 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 tengo que irme Dios En serio ¿A dónde irás? Iré a esa cabaña en Colorado ¿Le dirás que le espero? De acuerdo Estará Cuídate Claro Tú también Amén ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué ya está? Ah, sí Ah, sí Ah Longboat Se la precipita No, no, no No, no, no No, no Angie Me ahorraste un viaje Pensaba ir a visitarte No tendrás que ir a buscarme Aquí estoy Te debo cinco mil Luego los tendrás Angie, siempre me simpatizaste Tienes valor Admiro eso Siéntate No puedo ¿Cuál es la prisa? ¿Dónde vas? Fuera de aquí Ahora No hasta que me pagues mi dinero Te lo dije Lo tendrás Ey Supongo que tengo el medio para que me pagues lo que me debes Y que ganes cien mil o más ¿Cuál es la idea? Rico tendrá un torneo en su local Si, te oigo 50 luchadores 10 mil de inscripción El ganador tendrá medio millón Yo te prestaré lo de tu inscripción Si ganas Tendrás cien mil Es fácil Con qué condición La condición La condición es que debes ganar Cristina Dame un café Rico cree que ganará Si lo hace tendrá el dinero Y si pierde Planea enviar a tres de sus gorilas con escopetas y robarlo todo Si te haces cargo de Rico Yo me haré cargo de los tres gorilas Suena bien ¿Podrás vencerlo? Sí Puede ser No, chico Tendrás que hacer lo mejor que eso Déjame decirte algo Si yo fuera tú Y alguien me hubiera robado a mi chica Le sacaría el corazón Mitad y mitad Mitad y mitad Si venzo a Rico, quiero 250 Absolutamente no Chao Ángelo No importa Isabela Quiero 250 Y le arrancaré el corazón a ese maldito Eso es Adiós Bienvenidos Damas y caballeros Soy Michael Hall En vivo en deportes en radio KXM Para presentarles un evento muy especial Esta noche el gran premio en total es de medio millón de dólares Fuerza, resistencia, velocidad y habilidades Decidirán esta noche la victoria De una increíble extravagancia a este deporte Y con parte de la eliminación directa de peleadores Son 50 luchadores que estarán buscando sangre esta noche Esperando cada uno de ellos ganar esta competencia Y además sin cometer un solo error Todos estos luchadores quieren ganar a como de lugar Ya que cada uno de ellos tuvo que pagar 10 mil dólares Solamente por su instrucción en este torneo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! Damas y caballeros, el asesino Conroy está entrando a la arena ahora Un nombre muy apropiado para este luchador tan particular Ya que usualmente devuelve a sus oponentes en lugar de golpearlos simplemente Durante la competencia del año pasado, vi como Conroy aplastó la rodilla de uno de sus oponentes No es necesario decir que ese hombre ya no volverá a pelear ¡Ya lo tienes! ¡Alejé! Y por supuesto, Renko, nuestro infibrión es un luchador que en realidad disfruta el combate Ahora, Angelo contra Heiss Angelo sigue limpiando su camino hacia el final Veamos si puede sostener esta extraordinaria infusión ¿Cómo te sientes? Para ganar la lucha tengo que vencer a eso Suerte Otro triunfo para Conroy Este nativo del infierno angelino es una fuerza que no debe ignorarse ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Así es! ¡Turo! Ángelo de Gracia está luchando como un hombre con una misión esta noche. ¡No! 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 Y ahora Conroy pasa a las semifinales. ¡No! ¡No! Otro triunfo de Rico que está pasando a las finales. Mejor coloquen sus apuestas ahora. ¡Tú puedes hacerlo, Ángelo! La acción se pondrá muy caldeada, ya que Ángelo y Conroy están en las semifinales. El ganador de esa pelea lo hará con Rico, y el que gane esa pelea... ¡Acábalo! ¡Sí! ¡Adivinaron! ¡Tú puedes hacerlo, Ángelo y es el campeón! ¡É! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ayúd! ¡Ayúd! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 No, ahora, chico, me haré cargo de los hombres de Rico. Y tú lo harás con Rico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Quieres más golpes? ¡Levántate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Ahora, señores! ¡Queremos todo lo que tengan! ¡Todo su dinero y joyas! ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 No.